Bien, pues vamos con la sección con todo, sin sorpresas, Jorge Romero fue votado, fue electo por los militantes del PAN para ser su próximo dirigente, aunque no participó gran mayoría de la militancia. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues lo evidenció, lo mostró como el líder del cártel inmobiliario de la Benito Juárez y no citando a cualquiera, sino al ex panista Felipe Calderón. Bueno, pues ya contestó hace un par de minutos Jorge Romero a la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo también les traemos qué tipo de PAN recibe Romero y cómo podría incluso empeorar. Vamos con todo. Bueno, ya les adelantábamos. Jorge Romero Herrera será quien sustituya a Marco Cortés en la dirigencia del Partido Acción Nacional, fue electo este domingo 10 de noviembre en un proceso caracterizado por la baja participación de militantes, pero también por los cuestionamientos que se sumaron desde hace meses. Bueno, Jorge Romero es exdelegado de Benito Juárez en la Ciudad de México e hizo desde ayer domingo su primer compromiso, ganar elecciones. Vamos a escuchar qué es lo que comentó al anunciar su triunfo. Y tercero, vamos a ganar familia. Esta dirigencia viene a ganar elecciones, porque somos un partido político. Y que me escuchen bien, que me tengan que escuchar. Venimos a ganar elecciones. Y mientras más los subestimen, más vamos a perfilarnos al triunfo. Se los puedo asegurar. No habrá principal meta para Acción Nacional, de entre todas las que hay, no habrá principal que las elecciones federales del 2027. Vamos a retener lo que hoy no haber damos. Se los firmo que lo habremos de retener. Vamos a recuperar lo que perdimos en esta última elección. Y les vamos a quitar los artificiosos números que se autodió la 4T en el Congreso y que no le dio la gente. Y les vamos a quitar esos números en el Congreso para impedir, más allá de nuestros discursos, que sigan destruyendo a nuestro país. Bueno, esta promesa destaca porque desde el 15 de noviembre, cuando sustituirá a su político aliado, Marco Cortés, pues va a recibir un partido marcado por la derrota frente al oficialismo y por los constantes llamados de la base panista a renunciar. Es decir, ustedes recordarán, militantes de Acción Nacional pidieron durante mucho tiempo a Marco Cortés que dejara el partido, pues no dar resultados electorales. Marco Cortés recibió en 2018 al PAN gobernando 11 estados, Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Después de la elección del 2 de junio de este año, perdió Yucatán y actualmente solo mantiene el gobierno en cuatro entidades, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. Estas tres últimas entidades se renovarán en el 2027. Y destaca también porque en el pasado proceso electoral, la candidata presidencial y ex senadora del PAN Xochitl Galvez solo ganó más votos en Aguascalientes. Ahí tuvo 244 mil 277 votos, 9 mil 617 más que los que recibió la actual presidenta Claudia Sheinbaum, representante de Morena. Bueno, en Chihuahua, Claudia Sheinbaum y Morena ganaron 713 mil 99 votos frente a los 385 mil 143 del PANismo y de Xochitl Galvez. En el mismo sentido, en Querétaro, Morena alcanzó 480 mil 747 votos contra 365 mil 366 del PAN. A ello se suma que al perder Yucatán en el pasado proceso, el PAN ahora gobierna a 13 millones 702 mil personas en esas cuatro entidades, una cifra que incluso es menor a los más de 14 millones de habitantes que gobierna Movimiento Ciudadano al encabezar Nuevo León y Jalisco. Importante también destacar Dulce que Jorge Romero ha dicho que con él al frente del partido, el PAN le quitará la mayoría calificada a Morena en el Congreso. Y también pues recordar que el primer, uno de los primeros retos que tendrá Jorge Romero es la elección estatal de Durango, donde la elección del 2022 ganó, ganó el PRI, pero iba en alianza con el PAN y con el PRD. También pues se renovará el gobierno de Veracruz, Veracruz un estado importante porque en el 2016 el PAN le gana por primera vez al PRI, pero ahora lo gobierna Morena. Entonces, bueno, estás diciendo que aunque en el momento de la elección de 2024 para presidencia en el PAN no votaron en bastiones importantes como en Chihuahua, actualmente gobernado, ahí le ganó Sheinbaum a Galvez, a Xochitl Galvez, también en Querétaro arrasó, bueno no arrasó, pero sí le ganó Morena en el PAN. O sea, Chihuahua es bastión panista, Querétaro es bastión panista, pero ahí en la elección presidencial ganó el proyecto de Sheinbaum sobre el de la panista Xochitl Galvez. Se lo ganó en Aguascalientes. Exacto, que también fue un tema a estudiar, pero a pesar de estos resultados está diciendo que ya bajo su dirigencia a nivel nacional, el PAN le va a quitar la mayoría calificada Morena en el Congreso, como sucedió también en 2019 cuando tenía Morena mayoría y luego se la quitaron. Bien, pues esa es la promesa principal. Ha estado Jorge Romero luego de la victoria de ayer, a pesar de que la gran mayoría de la militancia no acudió a votar, que por cierto reconocemos a nuestra compañera Romina Gándara, que estuvo cubriendo este evento durante todo el día de ayer, domingo. Ha estado pues en gira de entrevistas, obviamente a medios con los que no, más bien con los que coincide ideológicamente, está de más decir, pero a quien sin embargo se le ha pedido una y otra vez entrevista y nunca la ha dado. Bueno, mira, por ejemplo, estuvo con Radio Fórmula, en varios programas de Radio Fórmula, también estuvo en el Heraldo, también estuvo en, con Adela Micha. Bueno, a lo que voy es que llama la atención que, por ejemplo, en una entrevista con Radio Fórmula el día de hoy, el ya dirigente nacional de Acción Nacional, no descartó una alianza con otros partidos, pero insistió. Yo creo que ya es momento de apostar por nosotros mismos. Podría romper como tal este bloque con el PRI. Con respecto hasta 2027, donde habrá elecciones en 15 estados, Jorge Romero dijo que el trabajo será para mantener las entidades que tienen su poder, pero ve posibilidades de ganar por lo menos otras cuatro o cinco. Ahí va la segunda promesa. La primera es que le van a quitar mayoría calificada a Morena. La segunda es que no solo va a conservar sus bastiones, cosa que no logró Marco Cortés, sino que van a ganar otras cuatro o cinco. Nada más para un paréntesis, la capacidad de mentir de Jorge Romero. El día en que fue la elección presidencial, 2 de junio, pues él obviamente por ser panista estaba en el búnker de Xochitl Galvez y ya los resultados estaban muy avanzados. Ya era la noche, casi lunes, y se le preguntó qué pasaba con los resultados. Él claramente, elocuentemente dijo que estaba ganando Xochitl Galvez. Así de capaz es. Bien, el exdiputado asumirá la dirigencia del 24 al 2027, es decir, va a entregar esos resultados, por lo menos otras cuatro o cinco entidades, dice. Aunque de acuerdo con los estatutos del PAN podría reelegirse, descartó que lo haga si no cumple su promesa de ganar elecciones. ¿Aquí qué observación tenías tú? Sí, hoy afirma que si no da resultados electorales, él ya no se postularía para un segundo periodo. Pero hay que recordar que aunque él quisiera, no podría hacerlo, porque recientemente, en octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al PAN garantizar la alternancia de género en el 2027. Esto si en los resultados de este proceso interno ganaba un hombre. Entonces, como ganó Jorge Romero, el PAN está obligado a garantizar esta alternancia de género y postular, garantizar que sí haya paridad de género en esta competencia, en la próxima, la de renovación de dirigencia, a la de 2027, para que por primera vez el Partido Acción Nacional tenga a una dirigente en los más de 80 años que tienen de historia. Pues ahí está una promesa que de todas formas está obligado a no hacer, no reelegirse por el tema del tribunal. Bien, Romero también aseguró en ese sentido que reformarán estatutos para que la próxima dirigencia, así como las próximas candidaturas, sean elegidas por la ciudadanía, ya no sólo por los militantes de Acción Nacional, son 300 mil militantes de Acción Nacional registrados de acuerdo con el padrón, que también ha sido cuestionado porque le dicen los padroneros, es decir, han alterado a los militantes, pero tenías el dato, votaron por el 110 mil de 300 mil. Sí, 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 Dulce, y ese es también todo un tema porque hoy, ahorita les vamos a platicar, pero justo le cuestionan a Jorge Romero, pues, ¿qué pasa? Porque sí está contento con estos votos, que sean tan pocos, y él dice que sí, Dulce, pero me gustaría antes entrar a las declaraciones que hizo Adriana Dávila, que es la ex senadora que estaba compitiendo con Jorge Romero para dirigir al partido Acción Nacional. Es la segunda ocasión en la que Adriana Dávila, ex senadora, busca ser dirigente del PAN. Bueno, Adriana Dávila atribuyó la baja participación de militantes en la elección actual al cansancio que tienen ante los casicazgos dentro del partido. Dijo que estos casicazgos son manejados por panistas como Marco Cortés, Ricardo Anaya y Jorge Romero. Incluso ayer, en un video que publicó en sus redes sociales, criticó al que ella llamó el modelo de partido padronero con el código marca Yunes. Vamos a escuchar qué comentó en el video que difunde en sus redes sociales. El modelo de partido de los padroneros con el código genético marca Yunes no le sirve a México. De ese modelo simulador, tramposo, corrupto y ruin, solo medran unos cuantos. Pero daña al país, al PAN, a su militancia y especialmente a todos los electores que buscan en nosotros una alternativa democrática frente a la regresión autoritaria que está imponiendo el partido oficial. Pero no estoy convencida de la legitimidad del proceso. Desde un inicio no se tuvo certeza. Se violó la legalidad y fue una elección inequitativa. Así, de esta manera, hoy ganaron. Hago un llamado a la nueva dirigencia. El modelo del PAN que ustedes han construido desde la última década no funciona. No sé si tengan la voluntad y el compromiso ético para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de Gómez Morín. Nadie puede sentirse orgulloso cuando alrededor del 70% de los panistas no fueron a votar. El mensaje del abstencionismo de nuestros militantes es un mensaje claro. Las cargadas no entusiasman. La nómina de gobiernos no es suficiente para convocar. Gracias por sus comentarios al respecto de este análisis. Ana G. dice Increíble que tengas a Jorge Romero como el presidente del partido con tantas acusaciones. ¿Quién en su sano juicio puede permitir esto? ¿Qué oposición tan mala siguen sin entender? Urge una oposición inteligente y propositiva. Es una votación desairada, dice Pitcan, y con cuestionamientos. La tranza se instala en la dirigencia del PAN. Es una votación atractiva para la ciudadanía porque justo es una de sus promesas que ahora la ciudadanía va a votar por el próximo dirigente que, como nos decías, va a ser mujer en 2027 por tema de paridad de género. Bien, pues, después de escuchar obviamente la crítica de Adriana Dávila, la única que se postuló para también competir con Jorge Romero, pero pues no veía posibilidades. Justo en su momento sí nos dio entrevista por ahí de verano, hay que decirlo, la buscamos el día de hoy y pues no nos respondió la solicitud de entrevista, pero en su momento sí criticó cómo estaba integrada la Comisión Organizadora Nacional de la Elección. Si justo Luis nos puede por favor proyectar esta imagen, justamente se ve quiénes se integraban la Comisión Organizadora Nacional y en su momento Adriana Dávila, la exdiputada panista que había contenido por la dirigencia del partido, denunció que en esta comisión participaron diputados de la bancada que en ese momento Jorge Romero encabezaba, Teresa Aranda Orozco y también Fernando Rodríguez Dova, exsecretario general del PAN. Así, una de las tantas irregularidades que Adriana Dávila señaló en torno a este proceso interno. Ahora, sobre por qué decimos que participó poco militancia en este proceso interno, aquí nos plantea Asmón. Solo el 45% de militantes participó, 45 de 300 mil, hasta ayer por la noche con 91% de actas computadas en las 1.347 mesas receptoras que se instalaron en varios puntos del país. El CEN del PAN, particularmente esta comisión organizadora que tenía amigos de Romero, informó que Jorge Romero obtuvo el 80% de los votos, es decir, de los pocos que participaron, 8 de cada 10 votaron por Romero, mientras que la exsenadora Adriana Dávila recibió el 20%. Así es, Dulce, y te decía, hoy lo cuestionan en entrevista para Radio Fórmula, le plantean, no puedes estar muy contento con esta participación tan pobre que se dio. Él contesta, no, yo sí estoy contento, claro que lo estoy. Y dice, así hubiera sido el 35% o el 15% o el 5%, eso es lo que hay, con eso es con lo que vamos a trabajar. Incluso comenta, aunque con cinco panistas que hubieran sido, si eso es lo que hay, pues no vamos a tener un sentido depresivo. También reconoció que es muy probable que haya gente desmotivada dentro del padrón del PAN. Incluso, pues dulce recordarles que ayer nuestra compañera Romina Gándara, que cubrió esta elección de la dirigencia del PAN, estaba grabando a Jorge Romero cuando daba entrevista a los medios, y se escucha como alguien le grita a Jorge Romero, eres un corrupto. Y bueno, lo que termina siendo es decir, ¿sabes qué? Si te enviaron está bien, pero yo voy a dialogar. El punto es que Dulce es una muestra del sentir de la militancia. Ahí está, volvemos a reconocer la cobertura de nuestra compañera Romina Gándara en domingo, porque justo estaba agendado esta elección este día. A Oramón le gritan que es un corrupto, pero lo que sabemos a ciencia cierta es quienes lo rodean. También, si por favor, Luis nos puede hacer el favor de proyectar esta imagen que le envié, porque justamente ahí en cuadrito rojo ponemos quienes son los personajes que conforman este famoso grupo político que se fue construyendo, sobre todo a partir de 2012, cuando de hecho ya Acción Nacional iba a perder la presidencia luego de la salida de Calderón y la llegada de Peña Nieto. Ahí está, gracias Luis. Bien, ahí ustedes ya identificaron a Romero. Al lado, por supuesto, está Santiago Taboada, alcalde Benito Juárez, y también quien quiso la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ahora ya está en el grupo de la Dirigencia de Acción Nacional. El otro personaje que ven es Luis Mendoza. Esta foto ya es vieja. Luis Mendoza actualmente es el alcalde de Benito Juárez. Su hermano, por cierto, está detenido por precisamente este tema del cártel de inmobiliario. Bien, también estaba Cristian Bunrerich y un muy joven Santiago Taboada, quienes posteriormente fueron los alcaldes de Sebastián Panista entre 2015 y 2023. Ahí está Mauricio Tave, hoy alcalde de Miguel Hidalgo, Andresa Taide, dirigente de Acción Nacional Ciudad de México, y el siempre fiel a Romero Luis Mendoza, actual alcalde de Benito Juárez. Su hermano, el que les decía, Víctor Mendoza, es integrante del cártel y está prófugo de la justicia. Este grupito que ven en pantalla es conocido como Los Ocean, por el restaurante de mariscos donde se reunían al sur de la ciudad, y que hay testimonios como el de Sandra Cuevas en que esto ocurría, y buscó arrebatarle la capital mexicana morena, pero precisamente la famosa explosión de una lavadora en 2021 cambió el panorama, porque a partir de esta explosión de lavadora, la Fiscalía empezó a indagar de quiénes pertenecían estos departamentos con pisos de más, y pues salió todo este tema del cártel inmobiliario. Así es Dulce, también Jorge Romero, que entonces era legislador de la Comisión de Gobierno del Congreso de la Ciudad de México, ha sido señalado por la organización Nosotros, por Morena, y por damnificados del sismo del 2017 de usar discrecionalmente millones de pesos para la reconstrucción en la Ciudad de México, esto con fines políticos electorales. Los otros dos legisladores que han sido señalados de controlar estos recursos públicos fueron Leonel Luna Estrada, de la Comisión de Gobierno del PRD, y Mauricio Toledo, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que actualmente está autoexiliado en Chile, y ha sido también señalado por corrupción durante su administración en la alcaldía de Coyoacán. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum incluso también cita... Perdón, antes de justo llegar a ese tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, decías este caso que, como yo te decía en la tarde, casi no se recuerda, pero cuando él era diputado de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue uno de los que se intentó robar el dinero para la reconstrucción en 2017. Esto fue denunciado en su momento por los propios damnificados y por el colectivo Nosotros. Y justamente no hay que perder de vista que este cártel inmobiliario ha generado muertes, incluyendo un caso precisamente luego del terremoto del 19 de septiembre del 2017. Y esta imagen que estaba proyectando, por favor, Luis, esta es imagen y fuente de la CEDUBI, de la Ciudad de México. Acuérdense que ya tiene bastante, que se abrió un portal especial para denunciar cuáles son los edificios con irregularidades en la Alcaldía Benito Juárez. Irregularidades, entiéndanse, obras que rebasan niveles, que tienen material de baja calidad y, por ende, puede hacerse esta mezcla y este cóctel para que se caiga el edificio a pesar de ser seminuevo, como ocurrió con el caso de Martín Hernández, que perdió a su familia por el tema de la corrupción inmobiliaria. Bien, si ustedes se fijan, en esta parte de la CEDUBI dice 2012-2015, justo el periodo en que Romero, actual dirigente de Acción Nacional, fue alcalde de Benito Juárez. Obras que rebasan niveles 26, niveles excedentes 67. Pues gracias, Dul, por mostrarnos esta imagen y para no perderlo de vista. Y ahora sí, si te parece, vamos a escuchar qué es lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum, que retoma también estas acusaciones de corrupción contra Jorge Romero, pero citando al expanista expresidente Felipe Calderón en su libro Decisiones Difíciles, que publica en el 2020. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. A ver si lo tienen por ahí. En su libro dice Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del pan en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la Alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Les platico, si quieren, muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas. Y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces, se empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces se empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo. Que si, por ejemplo, solamente se podría construir cinco pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen siete pisos, que tienen ocho pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio. Porque en el plano está que tiene cinco pisos, pero ellos compraron en el sexto piso. Entonces, era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces, de ahí hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento que era uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces, a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces, Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el pan o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola donde denuncia en Televisa hace ya años lo que en la época de Mancera que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno en el dos mil dieciocho, creo. de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo que se repartieron entre los diputados de entonces. Que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacerlo. Es decir, los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Entonces, pues eso es lo que llegó a la dirigencia del PAN. Y diálogo, pues siempre van a tener ahí con la Secretaría de Gobernación pero también es importante que se conozca. Que se sepa. Bien, gracias por sus comentarios a lo largo de este Con Todo. Tania M. nos pregunta Dulce Monse ¿qué pasó con Damián Cepeda? No se supone que quería dirigir su partido. Lo intentó un par de veces antes de este proceso interno particular. Antes de el registro pues se echó para atrás y entonces finalmente solo quedó Adriana Dávila como competencia de Romero y finalmente solo 20% de los que votaron eligió su proyecto. así es Dulce y bueno escucharon lo que comentó hoy la la presidenta Claudia Sheinbaum como recuerda esto esta parte del libro decisiones difíciles del expresidente Felipe Calderón pero yo lo que quiero destacar Dulce es un dato que da Álvaro Delgado jefe de investigaciones aquí sin embargo él reportó en un texto que publicamos el día 10 de noviembre sin embargo es decir ayer que este sobrino citado por Felipe Calderón es Agustín Torres Ibarrola quien a su vez es cuñado de Marco Cortés a su vez discípulo de Santiago Cril y que forman parte de este grupo a los que el expresidente Felipe Calderón llama padroneros y que también así describió esta mañana y esta tarde y ayer por la tarde Adriana Dávila la pregunta del millón nos la hace Rosa Ester López Rangel gracias ¿por qué Romero no está en la cárcel? al menos desde 2022 la fiscalía de la Ciudad de México actualmente con encargado de despacho Ulises Lara y antes titulado por Ernestina Godoy hoy consejera jurídica de la presidencia los llevan investigando y sin embargo pues no como él dice citándolo no han logrado encontrarle encontrarle nada y justamente ya tenemos la respuesta de la hora dirigente acción nacional Jorge Romero a esto que escuchábamos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum desde muy temprano en su conferencia matutina bien él publicó un video hace un par hace un par de minutos básicamente está diciendo que es víctima de calumnia dice doctora Sheinbaum usted es la presidenta de México usted públicamente renunció a su militancia partidista de Morena por considerar con justicia que debe gobernar para todas y todos está usted comenzando un nuevo gobierno en verdad es así como habrá de conducirse con la oposición con los que simple y sencillamente no opinamos igual que usted yo llevo meses señalando que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional por la gente para atender las necesidades y los problemas de la gente a las que todas y todos queremos ayudar y después dice si ante esta propuesta de diálogo su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la presidencia de México con toda la fuerza comunicativa del estado le pregunta es así como usted renunció a sus partidos afirmó que este tema tiene más de dos años obviamente lo del cártel inmobiliario a partir de esta explosión de lavadora donde la fiscalía empieza a indagar y añade y no hay ni una sola imputación contra mí pues sí Dulce así empieza o este es el primer pronunciamiento que ya vemos al menos en video de Jorge Romero como dirigente electo del partido acción nacional porque es el miércoles cuando recibirá su constancia y pues nada más hay recordarles que hoy también estuvo tuiteando respuesta a Luisa María Alcalde dirigente de Morena y bueno en el mismo sentido en el sentido de que no están buscando realmente el diálogo de que no 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 Gracias por ver el video.